Por favor, guárdenos un poquito porque aquí tenemos muchísima hambre. ¿Qué tal? En esta época siempre nos queremos ver muy bien, queremos peinarnos divino, pero ya no tenemos lana, ya no podemos ir al salón o gastamos mucho en regalos y comida. ¿Pero qué creen? Aquí nos van a dar unas ideas de peinado para fin de año fantásticas que nos podemos hacer en casa. Está con nosotros un extraordinario invitado, Daniel Berrú. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Paulina. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas, muy bien, muy feliz por la invitación. ¿De dónde es? ¿Tu apellido? No lo conocía. Berrú es contracción de mis dos apellidos en realidad, sino que es ahora el artístico. Yo soy Velázquez Ruiz y la contracción es Berrú. Pues suena bien sofisticadísimo. Exacto, es la intención. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ahora vamos, traigo dos propuestas muy sencillas, muy, muy sencillas para esa noche cuando ya estamos gastados, cuando ya no tenemos como el suficiente tiempo y dinero también para poder acudir al salón o llamar a un peinador. Entonces son cosas que simplemente nosotros podemos hacer rapidísimo. En casa. Pues enséñanos, por favor, que ya agarró y dijo. Con ellas ya tenemos un pre hecho, lo único que hice fue tanasear y dividí el cabello en tres partes, que esta es una, esta es la otra y esta es la otra. Entonces aquí ya tiene un volteadito que vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Que sería como una media cola. Como una media cola, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es un recogido. Es la misma, esto es lo mismo que hice aquí, lo estoy haciendo acá. Muy bien. Entonces voy a hacer una coleta muy, muy floja. Porque aparte es bien difícil hacer chongos. Hay unos que serían como de señora, ya sabes que nos sentimos como muy raras. Y hay otros que son muy, muy sofisticados. Los de ahorita van a ser muy sueltos, no te vas a sentir muy peinada ni muy espirada. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter aquí. Entonces también ya quedó un torcidito más. Qué sencillo. Lo jalamos y todo este sobrante lo vamos a hacer acá como un chonguito. Oye, ¿y sabes qué me gusta de este peinado? Que si queda medio chuequito o se nos salen algunos pelitos se ve súper cool. Porque es como despeinadón. Es el punto, que sea un peinado Messi, que no sea tan producido, tan peinado. Porque bueno, a final de cuentas creo que también hacer un peinado muy hecho para ti sería complicado. Hacerlo tú misma, ¿por qué? Porque no te estás viendo atrás, no te puedes ver con el espejo. Entonces es esa manera de hacerlo peinado o despeinado que a final de cuentas te va a salvar perfectísimo la fecha. Pero sobre todo, Dani, porque no tenemos experiencia. Entonces pues para qué le hacemos al sofisticado. ¿Estás de acuerdo, Mora? Es la Mora. Es la Mora. Mira qué bonito peinado. Entonces aquí ya nos quedó un recogido, un chonguito. Y los laterales. Así que la ponemos para enfrente. La voy a poner exactamente. Para que podamos ver bien. O sea, en flecos. Sí, ligeramente de lado. Entonces ahora los laterales. Ajá. Solo los vamos a meter. Ajá. Y los vamos a acomodar aquí. Ay, qué bonito este peinado. Para que este mismo nos tape los pasadores y todo esto que ya pusimos aquí. Oye, aparte puede ser para una charita, para una señora mayor, para absolutamente todos. Exactamente. Tanto no es un peinado tan peinado, tan estirado que te puedas ver más grande o mayor de la edad que tienes. Claro. Entonces es algo, tratando de que sea juvenil, por eso lo vamos a dejar en Messi para que no te sientas tan arreglada. El chiste, Dani, creo yo, ¿a poco no? Es que nos atrevamos. Exacto. Porque de pronto decimos, ay, no, qué miedo, me va a quedar mal. Hay que intentarlo. Sí, nada perdemos con perder nuevas cosas. A final de cuentas, muchas cosas ya están establecidas, pero otras muchas las podemos crear nosotros. Entonces, pues sí, atreverte y realmente, mira, sin hacer mucho esfuerzo o mucho trabajo y también sin invertir tanto. Exacto. Quedó precioso. Ahora sí, permíteme. Muy guapetona que quedaste, chula. Gracias. Muy chula. Entonces esta es una de las primeras opciones. Aquí queda un recogido realmente, un peinado o despeinado sin mucha producción. Hoy consigues novio. Exactamente. Ya estás. Y la segunda opción que vamos a hacer es realmente muchísimo más fácil. Yo creo que ya muchas lo conocen. A ver. Estas son unas cosas mágicas. Es un relleno para las personas que tienen poco cabello. Es un relleno con el cual vamos a hacer un chongo. Entonces. A ver. Con ella también lo preparamos. Nada más hicimos una tenaza y una cola entera. Esta dona la vamos a poner dentro de la goleta. Ok. Y la dona la vamos a cubrir con todo el cabello. Mira nada más, Daniel. Así es. Y esa sofisticación. Entonces, a esto mismo, con una liga grande, vamos a cubrir. Aquí ya quedó un chunguito. No lo puedo creer. Así es. Entonces, con el restante del cabello, únicamente lo que vamos a hacer es. ¿Meterlo por detrás? Cubrir la dona. Qué bonito. Qué lindo está. Entonces, esto ya nada más lo despeinamos. Y aquí también vamos. Exactamente. Y aquí también ya podemos hacer uso de nuestros baby hair que normalmente son muy molestos para algunas y los esconden y los esconden. Aquí no es necesario. Entonces, seguimos dentro del mood messy y esos nos van a ayudar a darle un toque final al cabello despeinado. Oye, estos que dices son los que están saliendo, que están aquí enfrente, ¿no? Exacto. Los baby hair que son los de estos chiquitos que a veces ya al momento de hacer la coleta no los podemos pegar por completo. Entonces, en este caso, te evitas de todo eso, de que se estén saliendo unos y otros y te vean realmente despeinada. Y en este caso, pues ya lo hacemos intencional y quedas peinada, por así decirlo. Oye, Daniel, una pregunta. Este chunguito que me fascinó, ¿también lo podría hacer como guanguito el pelo? Exactamente. Sí, en este caso ya no haces la cola tan apretada. Yo la hice un poco más apretada porque su cabello es corto. Si hubiera dejado la cola más suelta, entonces ya no tendría como el espacio para hacer esto y se podría zafar. Entonces, sí, por ejemplo, en tu caso... Dependiendo el largo, podemos jugar. Haces la coleta más aguada y de cualquier forma la podemos... Mira. Le podemos aflojar y volvemos al punto de que no se ve... Se ve preciosa. Fíjate que me gusta más floja. Tan peinado. Está preciosa. Quedaste guapísima, Mora. Hoy agarras novio también. Entonces, estas cositas las vi hace... No sé si vieron los Grammys con Talía que traía muchos de estos prendedores. Ay, mira. Entonces, ahora son la moda. Vamos a poner un toquecito aquí. ¿Dónde puedo comprar esta donita mágica? En cualquier tienda de cosméticos. En cualquier tienda de cosméticos son donas para relleno. Así se llaman donas para relleno. Ajá. Y hay de diferentes tamaños. Depende del tamaño que quieras con el chongo. Entonces, aquí también ponemos un accesorio pequeño y le damos un súper levantón a nuestro peinado. Así que ya lo sabes, señora. No hay pretextos. Hay que arriesgarse. Puede peinarse y verse preciosa para la fiesta de Año Nuevo. Ahora que ya faltan poquititos días, Dani. Ya faltan pocos días, exacto. ¿Tienes alguna página para que te podamos seguir? En arroba belroustudio. Es la página de mi estudio de maquillaje. Ahí podrán encontrar información de mí, de los cursos y de todo lo que hago. Ahí estaremos entonces. Muchísimas gracias, Dani. Y ustedes, pues, a ligar. Vamos por todo. Continuamos. No se vean que esto es Sale el Sol. Gracias. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.